...pañales, hay niños... Último minuto. Bien, nos vamos rápidamente a la moneda para el balance diario de las autoridades de salud del Minsal para dar cuenta de los últimos casos de contagio por COVID-19 en nuestro país. Escuchemos, ahí vemos al Ministro de Salud, Jaime Monel. También una reunión larga de análisis de la situación de la evolución del coronavirus en el mundo y en nuestro país. Como hemos repetido todas las mañanas, el coronavirus no da espacio para no tener otra respuesta, sino trabajar muy duro en todo el mundo. Los casos están aumentando en forma importante en diversas partes del planeta y como hemos mencionado y repetimos, nos preocupa muy particularmente la situación de Brasil, Perú, Ecuador, México, donde además de un aumento de los casos, hay un aumento muy significativo de los fallecidos, producto de la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes más críticos. En nuestro país, no cabe ninguna duda, nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, sobre todo por lo que está ocurriendo en la región metropolitana. Mientras, evidentemente, tenemos una lucha en Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, la situación de la región metropolitana es extraordinariamente delicada por el número de casos. Desde un punto de vista epidemiológico, cuando uno habla de estas cosas, dice, mira, pero solamente el 0,15% de la población está contagiando en este momento. El problema es que, a pesar de que ese número parece pequeño, como sabemos, el comportamiento de la infección por coronavirus es bastante agresivo y una proporción importante de pacientes requiere hospitalización y requiere también apoyo de ventilación mecánica. Y es por eso que estamos desarrollando un programa muy importante para aumentar continuamente la capacidad hospitalaria y, evidentemente, el gobierno y mucha, mucha gente, la ciudadanía, la inmensa mayoría, está no solo preocupada, sino colaborando activamente para salir adelante de este tremendo desafío que, volvemos a decirlo, es un desafío histórico, un desafío del cual las generaciones que hoy día están vivas no tienen memoria, nunca les había ocurrido algo como lo que estamos enfrentando al día de hoy. Vemos que el número de notificados de casos nuevos todos los días sigue estando en un número bastante alto, menos de 4.000 afortunadamente, pero preocupantemente alto y esto, sabemos, se traduce en aumento de la necesidad de hospitales y de tratamiento intensivo. Y por eso, siendo hoy día domingo, como se había comprometido, queremos agradecer la contribución en primer lugar del sector privado al que le habíamos pedido que aportara 120 unidades nuevas de tratamiento intensivo con ventilación mecánica al día de hoy y en realidad ha logrado convertir 182 camas, 62 más de lo que se había comprometido o pedido, lo que es una buena noticia y que nos da más espacio del que habíamos programado a esta fecha, como va a comentar el señor subsecretario. Asimismo, agradecemos a las Fuerzas Armadas que en materia de sus hospitales institucionales, en un periodo de dos días, lograron aportar a la red 42 camas adicionales de tratamiento intensivo y van a seguir haciéndolo en los próximos días. Hoy día de la mañana, el Presidente de la República inauguró el nuevo hospital de campaña al costado del Hospital Sol de los Ríos para recibir pacientes COVID, 100 camas que forman la primera dotación de un total de 500 camas, se está ya construyendo la segunda en el hospital, al costado del Hospital Barros Luco, en Santiago, estamos hablando de una construcción que se demora 10 días en estar lista para recibir 100 pacientes cada una de estas unidades y las seguiremos instalando durante el mes de junio de acuerdo a donde se requieran. En las cifras de hoy día, independiente de la ciudad de Santiago, el Gran Santiago, hay alguna evidencia alentadora y me quiero referir particularmente al caso de Antofagasta para ejemplificar. En Antofagasta tenemos un 1% de crecimiento de casos nuevos en las últimas 24 horas y es posible que en alguna fecha la cuarentena que afecta a esta ciudad sea levantada. Queremos ser extraordinariamente claros en el sentido de que el levantamiento de una cuarentena implica volver a una estructura, a una política, a un esfuerzo de contención. No quiere decir que se vuelva a una situación como si nada hubiera pasado. Una estrategia de contención que se traduce en que se mantiene, por supuesto, el aislamiento de los adultos mayores, en que se tiene que identificar a los casos y aislarlos. Y quiero hacer ver que esta estrategia de identificar casos y aislarlos en residencias sanitarias va a tener un acento mucho más fuerte en lugares donde está a punto de llegarse a una situación en la que se requiera una cuarentena y perdonen que ponga el ejemplo de la comuna de San Antonio en la quinta región. Tenemos 150 casos activos y lo que tenemos que hacer evidentemente en San Antonio es invitar a cada uno de esos casos a hacer un aislamiento vigilado y estricto en lugar de hacer una cuarentena en toda la provincia de San Antonio que afecta a decenas de miles de personas, más de 100.000 personas en realidad. Y en ese contexto, esta estrategia de salida de cuarentena o de trabajar más duro de lo que hemos hecho hasta ahora en el aislamiento de los casos y sus contactos de una manera mucho más efectiva es el paradigma, es la estrategia esencial que queremos instalar. Queremos una vez más agradecer a los trabajadores de salud que incluso cuando han estado enfermos apenas terminan su cuarentena vuelven a su lugar de trabajo se los agradecemos de verdad el 90% de los trabajadores de salud está ahí constituyendo la primera línea el resto está con algún nivel de cuarentena o enfermedad, reposo pero representan nuestra principal garantía y no necesitan contarnos a las autoridades ministeriales cuán estresada está la realidad en nuestros hospitales porque estamos ahí estamos viendo exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar a aliviar el manejo de las ambulancias el manejo de las camas la dotación de respiradores y todo lo que se necesita. Termino esta introducción diciendo es evidente que esta pandemia en su primer ciclo no sabemos cuántos ciclos va a tener cuándo vamos a tener una vacuna va, tiene un principio y un fin y perdón que repita y en ese sentido el gobierno, el presidente Piñera está preocupado y ocupado y hacemos un nuevo llamado insistente a la unidad no resulta razonable que mientras Naciones Unidas dice públicamente que la entrega de cajas de alimentos la alimentación un condicionante social de la salud y riesgo de enfermedad parece y la avala con una política muy importante tomada por el gobierno de Chile siga arreciando críticas contra esta capacidad de entregar un alivio para las familias que están en una situación tan vulnerable producida por la pandemia sanitaria y social y es por eso que sin desmayar hacemos un llamado a dejar las diferencias a entender que la lucha que vamos a ganar es contra un enemigo que nos afecta a todos y que en nuestro decir en nuestro lenguaje independiente de las críticas los reparos pero tenemos que apoyar a cada ciudadano que lo necesita para generar en él una voluntad de adherir a las medidas sanitarias de aceptar las pérdidas de libertad que estamos sufriendo y insisto una situación de precariedad que se avecina que ya está presente como no habíamos visto en muchas décadas en nuestro país y en el mundo muy buenos días antes de dar la situación de la pandemia mundial quiero reiterar las palabras del ministro con respecto a la situación de nuestro país hoy día sabemos que tenemos muchas personas en muchas comunas vulnerables que es muy difícil que se puedan mantener en aislamiento debido a sus condiciones de la casa porque son casas pequeñas por lo tanto esta nueva estrategia que a partir de los últimos días se ha fortalecido donde están las autoridades sanitarias trabajando con la comunidad trabajando con los alcaldes para apoyar a esas familias y trasladarlas a residencias sanitarias para que se pueda hacer efectiva el aislamiento hoy día la importancia es que esa persona que es un caso confirmado junto a su familia que son los contactos estrechos pueden ser trasladados a estas residencias sanitarias donde van a tener un apoyo para alimentación para poder mantener el aislamiento los 14 días para disminuir los contagios entre ellos y entre la comunidad y es un trabajo que se está haciendo fuertemente a partir de los últimos días por instrucción del presidente de la república de fortalecer la residencia sanitaria para disminuir ese nivel de contagio que hemos estado teniendo en nuestro país con respecto a la situación mundial en el día de ayer se registraron más de 5 millones 300 mil personas contagiadas las personas siguen aumentando a nivel mundial con más de 341 mil fallecidos como lo dijo el director de la organización mundial de la salud hoy día el foco principal se concentra en las américas y es por eso que es tan importante seguir tomando todas estas medidas que estamos tomando la situación a nivel de latinoamérica sigue Estados Unidos liderando con más de 1 millón 600 mil personas y también dentro de la región latinoamericana Brasil es un país que presenta un alto número de casos ¿cuál es la situación de nuestro país? como lo hemos dicho en los últimos días en las últimas 24 horas se han registrado 3.709 casos confirmados correspondientes a 3.343 personas con síntomas y 366 personas asintomáticas como lo hemos visto en los días anteriores alrededor un poco más de un 10% del total de casos son cuadros asintomáticos del total se ha recuperado a la fecha 28.148 personas con respecto a la situación regional sigue siendo la región metropolitana donde se concentra el mayor número de casos nuevos más de un 80% de los casos nuevos son en la región metropolitana donde hoy día tenemos un número importante más de 6 millones de personas en cuarentena pero también la autoridad sanitaria está fortaleciendo ese apoyo ese ayudo de poder trasladar a las personas a residencia sanitaria para poder hacer efectivo esta cuarentena que es tan importante para disminuir la transmisión del virus con respecto a la situación de fallecidos en el día de ayer se registraron un total de 45 personas que fueron asociadas al coronavirus como hemos dicho en los días anteriores la epidemiología de estas personas un porcentaje importante la mayoría de ellas son personas adultos mayores algunos de ellos con enfermedades crónicas terminales cánceres y algunos de ellos también con limitación del esfuerzo terapéutico lo que lamentamos profundamente voy a dejar con ustedes al subsecretario redes asistenciales para que continúe con la cuenta pública muy buenas tardes el día de ayer cuando estuvimos viendo las innumerables cajas de alimentos que se repartieron en distintas comunas de la región metropolitana y de nuestro país me llamó la atención el ejemplo de una señora que donaba su caja de alimentación a su vecina porque ella lo necesitaba más que ella esos ejemplos de solidaridad son los que deben primar en una situación de pandemia como la que está viviendo este país esos ejemplos de solidaridad que también vemos en las personas que aceptan irse a una residencia sanitaria para poder aislar a los que más quieren una residencia sanitaria no es un lugar para cuidar a la persona que ya se contagió una residencia sanitaria es un lugar para evitar que se contagien los seres queridos de esa persona que se contagió y que hace un esfuerzo inhumano aislándose de su familia separándose de sus seres queridos alejándose de sus vecinos para evitar contagiarlos sobre todo a los adultos mayores sobre todo a los enfermos crónicos esos son los ejemplos de solidaridad que nosotros como chilenos debemos replicar día a día tal como lo hacen los trabajadores de la salud que están ahí las 24 horas haciendo tornos muy largos para poder dar cuenta de la cantidad de personas que se están hospitalizando el día de ayer habíamos ya superado la cifra de mil personas que estaban contagiadas perdón que estaban internadas en unidades de cuidado intensivos el día de ayer de hoy son mil noventa personas que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo de los distintos hospitales de nuestro país y de ellas 942 se encuentran en ventilación mecánica 212 se encuentran en un estado crítico habíamos anticipado ayer lo mencionó el ministro también del aumento de camas solamente el día de ayer aumentamos en 68 camas las disponibles para poder atender a las personas que requieren un mayor cuidado como son las unidades de cuidado intensivos y eso a pesar de el aumento de pacientes que ingresaron a estas unidades nos permitió mantener la ocupación a nivel nacional en un 85% y en la región metropolitana que es donde tiene una mayor presión asistencial en un 94% y esto este límite que se dice que tenemos sigue creciendo día a día mañana mismo vamos a entregar 100 ventiladores a distintos hospitales del país para poder seguir creciendo en el número de camas que día a día vamos requiriendo de acuerdo a la cantidad de contagiados este esfuerzo de poder aumentar la cantidad de camas ha implicado que al día de hoy tengamos 348 ventiladores disponibles más que el día de ayer y eso obviamente es un esfuerzo de los trabajadores de la salud cuando uno llama a un director de hospital o a un jefe de la unidad de paciente crítico como es de la posta central y le indica por favor 10 camas más de inmediato esa es la respuesta esa es la respuesta que estamos viendo en los hospitales públicos de nuestro país en las clínicas privadas en los hospitales de las fuerzas armadas todos están trabajando para poder enfrentar de buena forma esta pandemia los 360 mil trabajadores de la salud a quienes diariamente uno debe agradecer porque el esfuerzo que está haciendo es un esfuerzo gigantesco de parte de los hospitales y de parte de los consultorios de nuestro país en cuanto a la cantidad de exámenes realizados las últimas 24 horas fueron 14 mil 426 acumulando ya 471 mil 758 exámenes esto tal como lo mencioné el día de ayer nos sitúa dentro del primer lugar en nuestra región y nosotros tenemos la capacidad para poder seguir realizando estos exámenes diariamente con el objetivo ya mencionado tanto por el ministro como por la subsecretaria DASA nosotros necesitamos testear trazar y aislar se dio la palabra para poder responder sus preguntas buenas tardes al ministro ¿cómo se pretende fortalecer las residencias sanitarias? ¿se van a arrendar nuevos espacios? ¿cuántos espacios se van a arrendar? ¿y cómo hace una persona para solicitar un aislamiento en caso por ejemplo de haber un caso positivo dentro de una familia? la palabra al ministro de salud como señaló la doctora DASA el contar con una capacidad suficiente de residencias sanitarias que han tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía cuando se les pide es algo fundamental pongo ejemplo espacio riesgo espacio riesgo el presidente ha indicado ¿no es cierto? que dentro del conjunto subamos todas las capacidades de residencia sanitaria y en ese contexto espacio riesgo es claramente o el centro hospitalario de Hueschuraba ¿no es cierto? es una respuesta que hemos transformado para ser un lugar donde se reciben pacientes que deben hacer cuarentena porque son COVID positivo estamos trasladando en este momento más de 50 personas a ese recinto y vamos a ampliarlo para llegar a 1200 cupos de manera tal de tener un lugar donde hacer realmente este aislamiento de personas que son COVID positivos o que son familiares contactos estrechos de esos casos COVID positivos que como sabemos pueden enfermar en los próximos días esta estrategia se está reproduciendo a lo largo de todo el país en Rancagua acaban de cerrar un acuerdo ¿no es cierto? con un recinto muy relevante para especialmente fortalecer esta estrategia de contención el uso de estos recintos está determinado por la Seremi de Salud la Autoridad Sanitaria vale decir forma parte de una indicación el Seremi en cualquier región identifica un caso a través de los exámenes positivos o de la consulta va y propone a las personas que rodean o al caso positivo que se traslade a un recinto sanitario por supuesto si hay alguien que cree que debiera estar aislado por las condiciones objetivas que estoy refiriendo para decir es un caso o es un contacto demostradamente estrecho con un caso positivo puede acercarse al Seremi pero el flujo es al revés es una indicación de la autoridad sanitaria para cumplir con una política y generar ¿no es cierto? la posibilidad de no tener más contagios entre las personas que rodean a un caso positivo o que la persona que es un caso puede hacer adecuadamente la cuarentena de 14 días después de lo cual la persona ya no tiene riesgo de infectar a otros Ministro muy buenas tardes el presidente ya abordó este punto en la mañana pero le quiero consultar desde el punto de vista sanitario considerando que nuestro sistema de salud está muy cerca del límite ¿ven ustedes más lejano esa puesta en marcha de un retorno seguro de lo que lo veían hace algunas semanas atrás y ya que la vocera de gobierno afirmó que no se puede descartar cuánto haya incidido ese concepto en el aumento de contagios se va a evitar volver a utilizarlo ¿cómo lo ven ustedes? Es una decisión que no nos compete a nosotros en el sentido de cuál es el lenguaje adecuado a usar lo que sí yo quiero aclarar que la evidencia epidemiológica que tenemos hasta el momento no justifica esta creencia de que este relato de prepararse para un retorno seguro haya sido la explicación o una explicación importante para el aumento de casos el aumento de casos se debe al virus propiamente tal que migró desde algún sector en el oriente de Santiago hacia el resto de la capital es evidente que incluso con lenguaje sin lenguaje las medidas de aislamiento y de protección de la ciudadanía no han sido bien cumplidas a pesar que son conocidas a pesar que son obligatorias y es por eso que con mucho dolor la autoridad ha tenido que los jefes de zona en particular han tenido que poner más personas en la calle fortalecer los controles fortalecer las multas durante el todo que queda aumentar fiscalizar que no se estén realizando fiestas clandestinas como está ocurriendo los fines de semana y es por eso que insisto esto reside fundamentalmente en una conducta a seguir por los ciudadanos que en las alturas que estamos evidentemente para nadie puede ser desconocido cuáles son las que se deben seguir ministro buenas tardes consultarle durante esta jornada se revela un estudio de una universidad que señala que los contagios en la región metropolitana podrían ser unos 7,6% o 6% más ustedes tienen esa proyección como ustedes pueden ver este tipo de situación ya que este estudio hace exámenes de anticuerpo y consultarle también respecto a este tratamiento a este caso que se conoció en San Antonio está aprobado por el Ministerio de Salud la utilización de plasma de personas ya contagiadas con el COVID-19 se está haciendo también un llamado precisamente a donar plasma como ve el Ministerio de Salud dicha situación respecto respecto al uso de plasma no tenemos una no hay una autorización y no hay evidencia cierta de que sea una terapia que contribuye al manejo de los pacientes más graves y lo que es completamente cierto es que es un tipo de tratamiento extraordinariamente riesgoso porque efectivamente estamos usando plasma de una persona que ha tenido una infección por COVID que puede tener otras enfermedades que tienen que chequearse muy estrictamente para que no vayan a ser transmitidas por ese plasma el uso de plasma para tratar pacientes graves de coronavirus está en un trámite esencialmente experimental así como ha habido muchos otros experimentos en el mundo y hasta que no haya resultados confiables y seguros recuerdo el ejemplo de la cloroquina que se demostró hace pocos días atrás que producía más daño que beneficios para el manejo del coronavirus esperamos que esta experiencia con plasma no se sume a la larga historia de fracasos respecto al tratamiento con coronavirus y sigo insistiendo esto se circuncribe a una terapia experimental donde tiene que haber un control ético donde tiene que haber consentimiento informado para que las personas participen voluntariamente de este tipo de tratamiento en relación al estudio realizado por una prestigiosa universidad chilena la lectura que nosotros hacemos es que el resultado es ciertamente decepcionante y por qué es decepcionante porque teníamos la ilusión la esperanza de que la ola que pasa con coronavirus en una ciudadanía en una ciudad cualquiera que sea producía una cantidad de personas que desarrollaban la enfermedad y quedaban por lo tanto inmunes este estudio pone énfasis en que efectivamente él la enfermedad produce inmunidad y esa inmunidad es duradera y pesquisa los anticuerpos que se encargan de esa comunidad en el caso de este estudio al que hago referencia y valoramos se hace en un momento muy inicial del brote de Santiago cuando todavía no teníamos una cantidad suficiente de circulación viral de manera tal que nos alegraría y perdón que lo diga de esa manera saber que el número no es tan bajo como que menos del 3% de la población tiene anticuerpos contra el coronavirus un lugar que a mí me parece muy relevante y así lo hemos encargado es Punta Arenas Punta Arenas tuvimos una ola muy brutal de infección por coronavirus y nos interesa enormemente saber una vez que ya ha pasado no como el caso de Santiago que estamos con un número muy importante de casos nuevos que todavía no han alcanzado a desarrollar los anticuerpos y por lo tanto a dar resultados positivos creo que la información que nos puede entregar Punta Arenas de habiendo pasado el brote cuántas personas quedaron inmunizadas puede ser extraordinariamente valiosa así como cuando pase el gran brote de la ciudad de Santiago cuántas personas quedaron inmunizadas porque aquí el concepto fundamental es cuál es la inmunidad colectiva social cuánta gente tuvo contacto con el virus desarrolló anticuerpos y por lo tanto tiene una baja probabilidad de enfermar de nuevo este número publicado en este estudio nos deja extraordinariamente preocupados porque si uno dijera esta es la realidad del comportamiento del virus produce muy pocos casos asintomáticos uno y produce por lo tanto una defensa poblacional muy escasa lo que estamos diciendo como seguro es que hagamos lo que hagamos vamos a tener otro otro y otro brote como desgraciadamente están experimentando algunos países que tuvieron un cierre muy importante de sus ciudades al principio de esta pandemia ministros subsecretarios hoy día se conoce un correo interno del hospital El Carmen donde se da cuenta del retorno de personal que ya tuvo o tiene COVID positivo si bien se da cuenta que esto se tiene que hacer después de cumplir los 14 días también cuenta que los contactos estrechos y de alto riesgo deben suspender esta cuarentena preventiva y retornar al trabajo sin aclarar si esto es una vez que ya hayan cumplido sus 14 días de confinamiento hoy día ¿cómo se garantiza que las personas el personal de salud pueda retornar de manera segura a sus labores sin provocar un foco de contagio al interior de los mismos recintos médicos? ¿cómo se garantiza esta rotación de personal de manera segura? En primer lugar la conducta respecto al personal de salud es la misma conducta que debe seguir toda la población en Chile sea quien sea y es que si la persona es documentada como un caso tiene que hacer su cuarentena de 14 días desde el inicio de los síntomas y en segundo lugar el ejemplo que usted ha puesto es muy importante porque si hay un lugar donde la vigilancia de infección intrahospitalaria y de riesgo para los trabajadores ha sido paradigmática nos permite aprender para otros ha sido precisamente en el hospital el Carmen de Maipú donde se hace testeo sistemático de los pacientes perdón del personal de los lugares de más riesgo incluso en unidades donde ha habido pocos pacientes con COVID para certificar que el personal que está ahí no está cursando no ha cursado una infección de manera tal que quiero recordar no hay indicación de hacer un examen de PCR de salida una vez que la persona está ha cumplido su cuarentena si alguien indica un examen de PCR de salida está cometiendo un error no debe hacerlo ¿por qué? porque la posibilidad de que haya un falso positivo o sea que el PCR detecte restos del virus que en realidad está inactivo no infectante existe y eso puede generar insisto una información al final confusa ministro subsecretario subsecretario buenas tardes quería consultarle respecto de detalles justamente como planteaba usted ministro sobre espacio de riesgo centro hospital aéreo allá en Wichuraba mencionaba que había ya traslado de 50 pacientes respecto del uso de camas no sé qué porcentaje se tiene de ocupación justamente dicho recinto cómo va avanzando justamente los traslados los tratamientos toda la operatividad justamente de ese centro que ya estaba anunciado que estaba operando y que incluso hemos visto ambulancias realizar traslados en las horas de esta noche que nos puede mencionar al respecto por favor bueno efectivamente el centro hospitalario Wichuraba que tiene una capacidad hasta 1300 camas nosotros hemos implementado ya 144 camas estamos en condiciones del día lunes empezar ya con 288 camas ¿por qué? porque nosotros necesitamos trasladar los pacientes de los hospitales que están en camas básicas hacia este centro hospitalario Wichuraba ¿con qué objetivo? con el objetivo de convertir las camas básicas medias de los hospitales en camas de unidades de cuidado intensivos para tratar a los pacientes de mayor complejidad centro hospitalario Wichuraba no es por el momento un centro en donde nosotros tengamos unidades de cuidado intensivos por lo tanto lo que estamos realizando hoy día es traslados de pacientes leves hacia el centro hospitalario Wichuraba con el objetivo de liberar camas básicas medias en los hospitales y estas mismas convertirlas en camas de cuidado intensivos eso va a seguir sucediendo día tras día hasta llegar a las 1300 pacientes que tenemos considerados en llegar hasta a mediados de junio muchas gracias gracias